En lo que va del año, Servicios Públicos ha recolectado 130 toneladas de cacharros de la ciudad, mientras que en las supermanzanas que abarcan de la avenida Chacmol a la avenida Cabá van más de 70 toneladas. De enero a la fecha vamos más de 130 toneladas descacharizadas, solamente en estas 5 supermanzanas 70 toneladas. Comentó que iniciaron con las supermanzanas más grandes de la ciudad con la finalidad de retirar todos los cacharros que pueden albergar al mosquito transmisor del dengue. Ahorita estuvimos en este año trabajando en las supermanzanas grandes, estamos hablando de Chacmol hacia Cabá, por decírtelo rápido, la 102, la 101, la 94, la 93, estuvimos en la 92 y hace dos días iniciamos la 2.18, 2.19 y 2.20. Las personas que solicitan a Servicios Públicos que acudan a retirar los cacharros de sus domicilios son atendidos en un lapso máximo de cuatro días. Para visitar los 24 horas y a partir de eso generamos ya la agenda más o menos 72 a cuatro días, de 72 horas a cuatro días para poder ya darle servicio, dependiendo de cuántos sean los vecinos que se van a sumar y van a sacar sus cacharros. Finalmente el funcionario comentó que continúan con el programa de descacharización en sus dos vertientes, una que se atiende por medio de los reportes y la otra es el programa anual que se aplica en toda la ciudad. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera. Armando Herrera